Desde la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC del Senado de la República, apoyamos todas las medidas que defiendan los intereses de México en la región y que permitan consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas, prósperas e incluyentes del mundo. Se subraya en una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, por la Comisión, al manifestar su preocupación sobre asuntos que podrían violar las disposiciones del Tratado. En el documento, firmado por todos los grupos parlamentarios, se denuncian la posible aprobación de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos a partir de 2027, lo que va en contra de las reglas de contenido regional establecidas en el TEMEC, así como al espíritu de integración regional del acuerdo, al favorecer a la industria estadounidense en detrimento de las cadenas de valor regionales consolidadas en las últimas décadas. La implementación exitosa del acuerdo comercial demanda un esfuerzo permanente de todos los sectores, se destaca en el texto de la comisión que preside la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas.